Acá, transformar. Y aquí vamos a colocar, normalmente aquí está cerrado, pero si tú lo haces clic ya se va a abrir. Y cuando se abre, significa que ya podemos darle una medida en forma independiente, ¿no? Acá arriba, por ejemplo, escribimos 100 y acá 100. Ya está. Y eso es redondear, miren, ¿ven? Nada más, eso es. Y luego ya lo he rotado, pues lo he rotado así. Y ya está, ¿no? Y luego ya viene lo que es la parte de la rotación, con la herramienta de rotación, que es este de aquí. Escoges dónde va a rotar, de dónde va a estar el eje. Rotas uno, para que te dé ángulo, se presiona Shift, y para que se duplique Al, los dos juntos. Y luego presionas Control D. Y listo, jóvenes. Eso es lo único que hemos hecho. Luego ya hemos dibujado, ¿no? Basado en eso, hemos hecho este dibujo. Y este dibujo ya tiene, pues, este, algunos símbolos, unas ramitas, unas hojitas, que se han ido incorporando. ¿Listo? Bien, vamos a practicar un poco más, ¿eh? Vamos a practicar un poco más. A ver. Vamos a practicarlo acá. Miren. Vamos a rotar con medida ya, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar un triángulo. El triángulo es un polígono. Hacemos clic y vamos a darle tres. Sí, tres. Ok. Ahí está. Es un polígono. ¿Ya? Entonces voy a reducir un poquito el tamaño. Y lo voy a rotar. Un poquito más pequeño. Voy a aumentar mi zoom. Lo hago más pequeño. Ahí. Y lo voy a rotar. ¿Ven? Pero no tengo un eje de rotación exacto. Entonces, entonces me ayudaría yo con un elixir. Miren. Primero dibujaremos el elixir. Lo dibujamos. Vamos a la medida acá arriba. Acá está. Voy a darle ciento veinte por ciento veinte. Pequeño nada más. Y trabajamos con zoom. Ya está. Ciento veinte puntos. Ahí está. Voy a darle un solo un color normal. Un color único. O uniforme, ¿no? Aquí. Sí, vamos a dar este colorcito. Ahí está. Y ahora sí dibujo el triángulo. Es un polígono. Hago clic. Cuando tú quieres cambiarle la propiedad al polígono, simplemente se hace clic. No se dibuja. Se hace clic. Para poder cambiar aquí los lados, ¿no? El polígono, el triángulo es un polígono de tres lados. Y ahí lo tengo ahí. Y lo voy a reducir de tamaño. Listo. Voy a colocarlo aquí. Ahí está. Voy a cambiarle de color para identificar. Ahí está, jóvenes. Ahora, el Illustrator nos ayuda que esté en el centro, ¿no? Más o menos ahí, miren. Hay una línea, la guía que nos puede ayudar. Pero, de todas maneras, no es muy seguro. Entonces, si yo quiero alinear. Yo lo selecciono. Y acá en alinear aparece una opción alinear. Y acá en las propiedades también aparece alinear, miren. ¿No? Entonces, acá hay un botoncito que dice alinear, centrar. Dice aquí. Hago clic. Y ya está. Listo. Ya está alineado. O sea, estaba bien alineado porque ni siquiera se ha movido. Voy a hacerlo a propósito. Lo voy a poner en un costadito. Selecciono y lo voy a alinear. Y mira cómo se va a acomodar. Se acomodaron, se alinearon. Ahora sí. Hago clic. Y voy a mover el eje de rotación. El eje de rotación, ¿no? El eje de rotación. Si hace clic, acá hay una herramienta a rotar. Acá está el centro. Si no encuentras el centro, presionas control y te va a dar centro. Ahí está. Ahí lo voy a rotar. Entonces, ahí voy a hacer clic. Y ya tengo el eje de rotación. Y voy a rotar uno. Presionando shift para que me dé el ángulo. Más o menos es acá. Muy separado, mira. Pero voy a hacerlo, ¿ya? No importa. Ahí te voy a enseñar con ya con una propiedad que te permite dar el ángulo y la cantidad. Y lo duplico con AL. Y luego se presiona control D. Y ahí tenemos jóvenes, ¿eh? Ahora, este elixe lo voy a subir para que esté arriba de la capa, ¿no? Para que uno pueda subirlo, clic derecho. Organizar, traer al frente. O puede presionar control shift ocho. Control shift ocho te va a permitir subirlo al frente, subirlo arriba. Y control shift nueve hacia abajo o detrás, ¿no? Aquí está. Y listo. ¿Ya? Ahí tenemos este dibujo. Bien, jóvenes. Ahora voy a hacerlo con unas, con medida. Voy a duplicar este elixe. Ya está. Y vamos a hacerlo con medida. Y voy a aplicar el triángulo también, ¿ya? Lo duplico así. Ahí está. Supuestamente está alineado. Igual voy a alinearlo. Se selecciona lo que vas a alinear. Ya lo alineo. Bien. Voy a subirlo, ¿ya? Control shift ocho. Hacia arriba. Ya está. Y lo voy a rotar. Pero me dicen, miren, vamos a poner que me dicen, mira, este lobo, yo quiero que rotes ese triángulo, pero que quepan quince. Quince tienen que rotar ahí. Quince. Exactamente quieren quince. Entonces, en ese caso, tenemos que abrir el panel de las propiedades de la rotación. ¿Y cómo se abre? De esta manera, miren. Voy a rotación. Herramienta rotar. Busco centro. Y presionas alt, clic. Alt, tienes que presionar y luego clic. Y te sale esta ventanita. Y te sale esa ventana. Alt, clic. Anote tus apuntes. Alt, clic. Te permite, con la herramienta de rotación, abrir estas herramientas de rotación. Donde yo voy a poder colocar el ángulo. Y poder copiar para tener una cantidad exacta de cuántos van a rotar. Por ejemplo, si me han pedido quince, sería trescientos sesenta entre quince. Trescientos sesenta entre quince. Colocamos, activamos, previsualizar, mira, la distancia. Ahí está, no está muy separado. Y le digo copiar. Copiar significa que lo va a duplicar, ¿no? Copiar. Y listo, luego vas a presionar control D. Y listo, jóvenes, mi hermano. Ahí tenemos este dibujo. ¿Eh? Y ahí tenemos este dibujito. ¿Se va entendiendo? Lo repito nuevamente con otro ejemplo. A ver, me confirman, lo entendieron. Le repito nuevamente. A ver, por favor, jóvenes. ¿Qué? Gracias. 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 A ver, vamos a hacerlo. Al pedido de ustedes, un poco más lento. Bien, se dibuja un elixir. El elixir le he dado 120 por 120. Ahí está. Le podemos dar el mismo color, vamos a darle acá. Ya está. No sé si me parece. Eso por acá. Ahí. Listo. Y luego, ¿qué se hace? Se dibuja un triángulo. Un triángulo es un polígono. Es un polígono. De tres lados. Y cómo se dibuja un polígono de tres lados. Se hace clic. Antes de dibujar, se hace clic para que salgan las propiedades y ahí colocas tres acá. Si queremos de cuatro, cuatro, cinco. Ahí está, ¿no? Pero en este caso es un polígono de tres. Ok. Y lo reducimos de tamaño. Y lo vamos a centrar. Más pequeño me parece que hay que hacer. Y lo centramos. Y le damos color. Y les, también les expliqué cómo alinear los objetos. Ahorita les voy a explicar nuevamente lo que es alinear, ¿ya? Miren, por ejemplo, yo quiero que se alineen verticalmente en el centro. Entonces, yo los selecciono los dos, en este caso, porque quiero que los dos se alineen. Y acá aparece alinear, o acá arriba también está alinear, miren. Ahí está. Y ahí centrar. Ya estaba alineado, ¿no? El lustrator también nos ayuda a alinear, pero igual me he asegurado. Luego, bueno, alinear también es esto, miren. Te voy a explicar. Este voy a duplicarlo, por ejemplo. Por ejemplo, yo estoy haciendo un diseñito. Lo voy duplicando así, así, pero me salen checos las posiciones, ¿no? Así, ya está. Y me dicen, o yo quiero, necesito alinearlos. Entonces, yo los selecciono. Y acá, en este caso, no sería vertical. Porque si lo alineo vertical, todos se van a juntar. Ahí está, ¿verdad? En este caso, lo tendrías que alinear horizontal, que sería el de acá. Aunque el lustrator lo es al revés. A esto le dice horizontal, central le dice. Y este es vertical. ¿Ya? Pero bueno, la cosa es que la figura también nos hace entender. Miren, esto es cuando quieres alinear vertical o centrar. Y este es horizontal, ¿no? Pero el de acá dice vertical. Pasamos click ahí. Y miren cómo se han alineado. Ahora están todos en el mismo nivel de alineación. Bueno, otra cosa es la distribución. ¿Qué significa distribución? Darle el mismo espacio de separación. Acá entramos a los tres puntitos para ver más opciones. Y acá está lo que es distribuir. Acá está. ¿Ya? En este caso lo voy a distribuir. Distribuir hacia la izquierda. O podemos distribuir hacia el centro o hacia la derecha, ¿no? Las tres opciones son utilizadas. Voy a decirle distribuir al centro. Y miren. Cómo se han alineado y ahora se han distribuido. Distribuido es darle el espacio igual a cada uno de ellos. O la distancia, ¿no? Que hay entre ellos. Bien, espero que hayan entendido esto de la alineación. Ahora sí, me voy para acá. Y lo voy a rotar. En este ejercicio lo que yo les estoy enseñando es rotar con ángulo, con medida de ángulo, sabiendo la cantidad que van a rotar. Por ejemplo, si van a rotar veinte, voy a decirle que roten veinte, ¿ya? Entonces yo tengo que irme a la herramienta de rotación, que es este de acá. Buscar el centro. Presionar al, no te olvides, al clic. Al clic. Y ahí, al clic. Eso debes anotar para que no te olvides. Al clic te permite ir a las opciones de rotar. Y en estas opciones vamos a colocar trescientos sesenta entre los veinte que me han pedido rotar. Puede ser veinte, quince, doce, ¿no? Lo que tú quieras. Trescientos veinte. Trescientos sesenta entre veinte. Yo voy a rotar veinte. Activa previsualizar para que veas la distancia que va a tener, mira. No hay mucho. Porque ahora son veinte. Copiar. Si estás seguro, copiar. La de trescientos sesenta entre veinte y dieciocho. Entonces el ángulo es dieciocho. Ya salió acá, ¿ve? Copiar. Y luego, control D. Control D, no te olvides. Eso te permite seguir duplicando. Y a la vez rotando. Y ahí tenemos jóvenes, miren. ¿Se entendió mejor? Vuelvo a repetir otro ejemplo. Otro ejercicio diferente voy a hacer, ¿ya? Pero ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? A ver, confírmeme si ya lo van entendiendo, jóvenes. Yo quedo ropito varias veces para que intenten entender. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿No se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Ya lo tienen más claro? ¿Está difícil? ¿Muy rápido todavía o ya van entendiendo mejor? A ver, ¿qué dice? Angelina, ¿vas entendiendo? George, William, a ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Como les vuelvo a repetir, lo que hemos hecho en la flor es lo mismo. Como en este caso estamos rotando lo más fácil todavía, miren. A ver, dibujo un elixir. Y este triángulo lo voy a cambiar. Voy a duplicarlo para cambiar de color, ¿no? Ya, ahí tengo, miren. Lo que sí tienes que tenerlo bien alineado esto. Esto tiene que estar bien alineadito. Ya, ya, ya te dije cómo, cómo lo debes alinear. Seleccionas y acá está alinear, ¿no? Ya está. En este botón. Esto. Ya está. Solo se rota uno, mira. Es fácil. Haces clic. Te vas a la herramienta rotar. Buscas el centro por aquí. Acá dice centro, ¿ven? Una vez que encuentras el centro, presionas AL, presionas la tecla AL y haces clic. Y acá, en este ángulo, es donde tienes que hacer la operación matemática. 360, siempre es 360. Entre la cantidad que quieres que roten. Si yo quiero que roten 20, coloco entre 20, así. 360, entre 20. Copiar. Y luego control D hace ya como, no sé, varias veces ya les he mencionado. Control D te va a permitir seguir duplicándolo. Y ahí está. Ahí tenemos todos rotados. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. ¿Ya? Vamos a ir por acá. Acá tengo un espacio. Vamos a hacer un ejemplito acá. Voy a dibujar un elixir de 120. Y otro de 90. Y voy a colocarlo acá encima, ¿no? Ya está. Así. Así. Y luego voy a dibujar una estrella. Vamos a dibujar una estrella. A ver, ¿cómo estamos con estrella? La clase pasada me parece que ya les expliqué cómo se dibujó una estrella. Cambiándole el ángulo. ¿No? Y aquí le voy a dibujar. Y aquí le voy a aumentar. Y aquí le voy a aumentar. O le voy a bajar un poquito. 40. Ok. Está muy gordita. Voy a hacer clip. Vamos a buscarle. Bajarle a 30. A ver. A subirle. A ver. Quiero adelgazarlo. Entonces, 50. Un poquito más. 60. Ahí está. Ya está. Ahí tengo mi estrella. No hay problema que salga de cualquier tamaño porque de ahí lo voy a reducir. Ahí está. Bien. Vamos a reducir el tamaño. Y esta estrellita vamos a colocarlo acá en el centro. Aquí. Y acá sí tengo que alinear, jóvenes. Voy a dar otro color. Ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo selecciono y voy a alinearlo. Acá. Ya está alineado, ¿eh? Miren, yo supongo que ustedes, como no practican en realidad, solo hacen sus trabajos, pero no practican de su parte para seguir reforzando más, se olvidan. Entonces, cuando yo dibujo algo, ya se pierden porque no están en ese nivel en la cual uno les indica la herramienta y ya lo saben, ¿no? Entonces, es como que se tiene que volver a repetir nuevamente. Espero que eso de la estrella, ya lo tengan claro. Eso lo hemos hecho en la clase pasada. La estrella es una herramienta que tú puedes dibujar. Ahí está. Ahora, si tú quieres cambiarle, que sea más delgadito, más flaco, hazle clic y acá es donde se cambia, ¿no? Esta medida. Mira, si tú, yo le subo a doce, la estrella se vuelve más gordita. Si le bajamos a tres, la estrella se vuelve más flaquita, mira. ¿Ya? Entonces, eso ya les expliqué la clase pasada. Entonces, dibujas tu estrella y luego le das la medida y lo reduces de tamaño. Seleccionamos, lo alineamos acá. Practiquen. El diseño gráfico se necesita, cuando somos nuevos en esto, hay que practicarlo para ser más rápido y entender el nombre de las herramientas. Ahora, yo quisiera que acá roten cincuenta estrellas. No sé si entrarán, es pequeño, vamos a ver, cincuenta estrellas, me piden. Entonces, yo agarro, le hago clic a la estrella, me voy a la herramienta rotar. Busco un centro, que es este de acá, ven, ya lo encontré. Presiono al, al, hay que presionar al para poder ver las opciones de rotar. Entonces, yo presiono al y luego hago clic. Y salen las opciones de rotar. Colocamos trescientos sesenta entre cincuenta. Previsualizadas. Ahí está, casi pegadito ahí, ¿no? Miren. Siete coma dos desde el ángulo. Copiamos. Control-D. Y listo, jóvenes, miren. Ahí tenemos varias estrellas exactamente rotadas en un ángulo, ¿no? ¿Se entendió? A ver. Preguntas. Para volverlo a repetir. Pregúntenos más jóvenes con confianza, ¿ya? Pero también practiquen, tienen que practicar. Vamos a hacerlo nuevamente. Uno de ciento veinte por ciento veinte. Uno de noventa por noventa. Noventa, noventa. Noventa. Ya está. Ahora, vamos a dibujar una estrella nuevamente. Tú lo dibujas y la estrella es gordita por naturaleza en Illustrator. Si es la que quieres, bueno, no le hagas nada más, ¿no? Solamente lo dibujas. Ahora, si tú quieres especificar que sea más delgadita, entonces haces clic y bajas el ángulo, el radio dos. Por ejemplo, uno punto cinco, y ahí encontramos una estrella más delgada, miren, lo voy a rotar. Su medida. Lo vamos a reducir. Y lo voy a colocar acá, en el centro, ahí está, en el centro, exactamente, me ayudó Illustrator. Bien, ahora, esto de aquí lo voy a rotar. Me voy a la herramienta a rotar, busco el eje del centro, ahí está, al clic, al clic. Se presiona el clic para ver las opciones de rotar. Y en estas opciones colocas trescientos, voy a bajar, le enviar no voy a cincuenta, que sean treinta. Trescientos sesenta entre treinta. Previsualizar. Ahí está. Copiar. Y luego, control D. Y exactamente han rotado, miren. Ahí tenemos, jovencitos, ahí tenemos. Se va entendiendo mejor, con medida. A ver, me confirmo. Ahí está. Ahí está. Luego, en todo caso, para volverles a explicar. Bien, vamos a hacer otro. Vamos haciendo otros ejemplos. Por ejemplo, voy a hacer un reloj simple. La próxima clase ya diseñamos un bonito reloj. Vamos a hacer un reloj simple. Vamos a dibujar un rectángulo. Lo vamos a convertir a cuadrado. Cuando se convierte a cuadrado, es porque le damos las mismas medidas, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar cien por cien. Entonces, ahí es un cuadrado. Y luego voy a dibujar un elixir de ochenta por ochenta. Y voy a cambiarle de color. Voy a colocarlo en el centro. Ya está. Bien. Y esto le vamos a dar un diseño tipo reloj, ¿ya? Entonces, voy a utilizar una... Esta herramienta de acá, que se llama herramienta segmento de línea. Voy a hacerlo con unas líneas, nada más. Segmento de línea. Listo. Hacemos clip. Y voy a dibujar acá en el centro. Ahí el ilustrito también me puede ayudar. Una línea así. Y ya le voy a dar color. Y luego le voy a... Bueno, ahí está bien. Y ahora lo voy a rotar, ¿no? Le hago clic. Me voy a la herramienta rotar. Busco el centro. Si no le encuentras, presionas control un ratito. Y ahí ves el centro. Y acá en el centro tienes que presionar Alt-Click. Alt-Click. Y acá tienes que especificar cuántos van a rotar. Si es un reloj, son doce primero, ¿no? Trescientos sesenta entre doce. Así. Alt-Click para que salgan estas opciones de rotar. Como me piden doce, porque es un reloj, primero son doce. Entonces, trescientos sesenta entre doce. Copiar. Y luego, control-D. Ahí está. Control-D. Trescientos sesenta entre doce. Determio. Trescientos sesenta. Pistared de todo loco. Gracias. Bien, vamos a darle, voy a dibujar una línea y le voy a dar color blanco. Y voy a bajarle un poco el ancho acá, ¿no? Ahí, voy. Ahí. Igual, lo voy a rotar, jóvenes. Esto lo vamos a practicar la próxima clase haciendo un diseñito bonito. Acá no está muy, muy, este, derecho que digamos, mira. No está alineado. Me parece, a ver, voy a moverlo. Ah, no está bien. Estoy un poco, a ver. Bien, hacemos clip. Me voy a rotar. Acá en el centro. Al clic, al y clic. Y en este caso, ¿cuántos necesitamos rotar? Sesenta, ¿no? Tú tienes que saber cuántos quieres rotar. Entonces, esos son sesenta. Trecientos sesenta entre sesenta. Ahí está, ¿no? Ese es el ángulo. Siempre es trescientos sesenta porque es toda la vuelta trescientos sesenta. El ángulo completo. Entre sesenta. Ya está. Copiar. Y luego control D. Y exactamente, miren cómo se van colocando en la rotación. Control D hasta ver todo. Ahí. Listo, jóvenes. Bien. Bien. Espero que lo tengan más claro. Espero que practiquen. Miren los videos. Hay que ponerle seriedad. Si queremos ser buenos en diseño gráfico. ¿Ya? Como profesor, uno les explica, les tiene la paciencia, les vuelve a explicar, pero tampoco vamos a explicar cinco o seis veces lo mismo. Entonces, eso no nos va a permitir avanzar. Entonces, para evitar eso, ¿qué tienen que hacer ustedes? Practicar. Practicar, 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 ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Practicar. Entonces, eso va a hacer que yo también avance y pueda enseñarles otras herramientas. ¿Ven? Entonces, estén ustedes. Practiquen. La próxima clase hacemos unos diseñitos basados en rotación. Y empezamos a ver otras herramientas de Illustrator, ¿no? Como por ejemplo, funcionar. Luego vemos lo que es busca trazos. Luego vemos lo que es el 3D. Giro 3D. Todo eso vamos a ir aprendiendo. Falta la máscara de recorte también. En la próxima clase vemos eso. Para colocar imágenes dentro de un contenedor. Igualito como PowerClick en Corel Draw. ¿Bien? Bueno, se me termina esta segunda reunión, jóvenes. Tienen ahí unos diez minutitos para que ustedes puedan avanzar, practicar, y enviarme sus ejercicios. Ahorita les envío estas imágenes que he hecho para que ustedes los practiquen, ¿ya? Y me los envía. Traten de enviármelos hoy día mismo. No mañana, ni pasado. Para que quede fresco este conocimiento, ¿no? Lo tengan bastante claro. Traten de practicar. Que es lo mejor que se puede hacer acá en Illustrator. ¿Alguien desea hacer una preguntita? Traten de practicar. Eso es lo único que les pido. Practiquen. Bien, jovencitos. Entonces, que tengan un bonito, una bonita tarde. Cualquier cosita me pueden preguntar por el WhatsApp. Los cuadrados del reloj es una línea, ¿ya? Una línea que está cabe. Segmento de línea. Ese es lo que he hecho. Y le das un tamaño de trazo y un color. ¿Ya? El segmento de línea es. Segmento de línea. Practiquen, por favor. Ya la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios con la rotación y ahí ya lo van a tener.